Me hueles a merengue y a bolero Carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana Estamos de vuelta en Hablemos de Cooperativa, una empresa que todos debemos conocer Bajo la conducción de técnico cooperativa de provisión de servicios cooperativos y sociales Integrados por profesionales, docentes, técnicos en cooperativismo Licenciados en Administración y Contadores Públicos Este es el programa número 20, 20 me dijo contador Así es Del día 21 de junio del año 2000 Y estamos en nuestro tercer módulo y último del programa Donde vamos a hablar sobre el año internacional de la cooperativa Del movimiento cooperativo, de la cooperación El año internacional declarado por la alianza cooperativa internacional El primer sábado de julio de cada año En ese aspecto Y en la década cooperativa Exacto En el año 2012 fue declarado por la ONU Por la organización de Estados Unidos De Naciones Unidas No, la década cooperativa fue declarada por la ASI Por la ASI, la década cooperativa La ONU declaró el año internacional de la cooperativa del año 2012 Bien, estamos entonces en la década cooperativa Y dentro de ese marco los festejos Desde el primer sábado de julio de cada año ¿No es cierto? Y estamos recordando, decíamos A uno de los grandes promotores Ideólogos Ideólogos del cooperativismo latinoamericano y mundial El doctor León Schumann Que justamente lleva el nombre de nuestra plazoleta De la cooperación aquí en Formosa Propuesta, por supuesto Por técnico E ideado por el profesor Licenciado José Y esto hay que sustentarlo Y hay que saber ¿Por qué? Y lleva ese nombre contado Así es Sin ninguna duda Por lo que decía el licenciado Un enorme prestigio Un abogado sindicalista Que asume la defensa individual y gremial de los trabajadores Respondiendo a su personalidad Y simultáneamente En lo que después fue rasgo característico de su personalidad Generó desde la práctica Investigación aplicada y teórica Haciéndose cargo como profesor adjunto De la cátedra de Derecho del Trabajo Y la seguridad social de la escuela de Derecho Y publicando Sendos libros que constituye El material de consulta Obligado en la disciplina Las garantías para el ejército De los derechos sindicales Ejercicios sindicales Perdón Sí Ciencia Edición Ciencia en 1965 Rosario Y el derecho a la estabilidad en el empleo Edición Orbis 1970 Rosario Y eso También como decíamos Es decir Lo compartimos Lo que dicen Distintas personalidades Y representantes De entidades superiores En este caso En este caso La CUDECOP De la República Oriental del Uruguay Afirma de que es un hombre Transparente De enorme paciencia De conducta personal Admirable Ética Y con fuertes valores Que transmitió Sin guardarse Sin guardarse nada Para sí También Domingo Mendivel De la República Oriental del Uruguay Dice Cuando uno iba A una reunión De la Alianza Cooperativa Internacional Podía comprobar La ascendencia De su opinión En todo el mundo En el ámbito americano Pocas cosas Se podían hacer Sin referirla Por otra También tenemos Eduardo Busi Presidente de la Federación Agraria Argentina El Consejo Directivo Central De la Federación Agraria Argentina En nombre de todos Los que integran La entidad Queremos poner De relieve Que fue un ejemplo De vida Y de trabajo Y sus relevantes condiciones Deberán perdurar Como paradigma Para aquellos Que continúan su obra Estas son algunas reflexiones De personalidad Y entidades Que decíamos Hacia La personalidad Del doctor Leon Schumann Esto fue En conmemoración De su fallecimiento Que se produjo El 6 de mayo De 2004 Justo estábamos hablando Más de una década También ya De su Desaparición física Pero esto Sin ninguna duda Nos dejó un legado Que nosotros Hemos tomado Esa aposta Del doctor Leon Schumann Y lo seguimos Ejercitando Lo seguimos Practicando En este momento Así es Así es Como todos Cuando hablamos De la importancia De las figuras Que nos precedieron Lo menos que podemos hacer Es Ponerlo A consideración El pensamiento De estos grandes De estos grandes hombres Porque la sociedad El mundo La historia Humana Se construye En base A las grandes Ideas Para grandes luchas Pero fundamentalmente A los grandes aportes Que han hecho Los grandes intelectuales Para El desarrollo En este caso Del cooperativismo Es decir De donde yo me nutro Desde el conocimiento Me nutro Desde la práctica Es decir Ambos van juntos Teoría y práctica Y don León Schumann Fue un gran Práctico Un gran teórico Trabajo Dio su vida Por el cooperativismo Por el movimiento Cooperativo Y Los trabajos Realizados Son inmensos Nosotros tenemos Una De cabecera Que es El método De análisis Para Y el marco teórico Y el marco teórico Para Para el enfoque cooperativo Para el enfoque cooperativo Entonces Son trabajos Científicos De alta cualificación De alto contenido Que nos guía Que nos transmite Que nos guía Que nos lleva Y en ese sentido No es cierto Por supuesto Fue lo que lo llevó Al profesor licenciado José Llor A plantear Ese nombre A la plazoleta De la cooperación Que hoy lleva El nombre Del doctor León Schumann Que se encuentra Enfrente De la policía Sexta Por la avenida Guninski Sí Donde todos los años Realizamos Nuestro acto Conmemorativo Por el día internacional De la cooperación Y a propósito De ello Estamos próximos Contador A ese día Tan Sábado 5 Tan importante Tan importante Para el cooperativismo Mundial Nosotros Seguro que Estabremos ahí También Brindando Y evidenciando A través de todo Nuestro trabajo Como siempre No es cierto Lo que Es lo que hace El cooperativismo En todos los niveles Por otra Queríamos agradecer A María Rosa El mensaje Que nos enviara Muchas gracias María Rosa Usted puede comunicarse Al 4451 883 O al celular 3704 561 508 Y Nos ponemos en contacto Para La reunión Que usted plantea Muchas gracias Nuevamente Por su mensaje Bien Ya Siendo las 9.55 Licenciado Ya nos vamos a ir despidiendo No sin antes Recordarles Que Vamos a seguir Hablando Del doctor Leon Schumann Un inminente Un hombre Probo En cuanto al Sector cooperativo Así es que Seguiremos compartiendo Sus vivencias Lo que Puso A disposición Del sector cooperativo Argentino Latinoamericano Y mundial Así es que Yo me despido Hasta el próximo sábado Muchas gracias Por estar aquí Y Bueno El placer De estar con ustedes Muchas gracias Alicia Hasta entonces Que hueles a merengue Y a bolero A caña Y a café ¿Vale? Ferro De estar con ustedes A Por estar con ustedes Guardo